La respetabilidad La respetabilidad Con todo respeto y que estupan, le llegan a mi tetanfa, a tetanferan y que estupan, ya dirigían en el tan Paraguay. De presencia, señor presidente, o le van a, ja es la homenaje más distinguida, más grande, más honorable, roguera jata, roguera jata, o le cajonte, a roguera jata, o le raun, o le nieto, o le nieto, de que aquel ser humano había identificado con su dignidad, aquel ser humano, el ñoñeco de colegio, huiúbalanime, a mi ñoñe amenazada, no oye, oye, coberté, a ta, no cruzujé, colegio, ome, este colegio, va, é, ome, este colegio, por un mundo mejor, por un mundo de justicia, por un mundo, en donde que el reino y la paz, la concoria, el respeto, y en especial, como don deseado, contra la ley de las fervas, el respeto a la vida. Andrés, señor presidente, con la ilusión, al primer presidente de la República del Paraguay, y al escuadrón, y Andrés, y a este momento histórico, no solo de Santa Rosa, sino de Santa Rosa, y a este momento, Hoy ya. Hoy ya. Hoy ya. de la agricultura interino, de Morilla, Paraguayo, de San Juan Bautista, Intendente, Senador Pereira, estimados Ministros dos Santos, estimados compatriotas, yδiosfiotas. Con Santa Rosa ningó ñanudajelo a pe jasechar a pe joseñor y pui a que tennyapó jesuita cuera baku ño tuiñan y ap un zum ñame ap un tebe pe ñame yadeanye eh t handling y dinheiro y cup o christiana en esta región hoy quiero referirme a los mártires de la libertad y de la fe mártires de la libertad y de la fe aquellos que prefirieron morir de pie que vivir arrodillado o arrastrado ante la dictadura de ese tiempo ayúdame don Constantino como ciudadano paraguayo Javier como presidente de la república ha rendido el honor a esta ciudad intendente a esta ciudad de Santa Rosa muchos como esta ciudad de Agüeyo Constantino desde Concepción Jejuí Cordillera Pecagua Supe sintieron la persecución la tortura la muerte simplemente porque comenzaron a pensar o pensar y que es Eguilo Quiero rendirle homenaje a los mártires de la libertad y de la fe de la propuesta de vivir como hermanos de Aicomioño Pezengueixa que circuló por aquí como un catecismo solidario y que marcó la vida y por qué no la muerte de muchos de los componentes de las ligas agrarias campesinas Pero la noche oscura de la dictadura quiso escribir quiso escribir una página negra en este pueblo y en muchos otros pueblos y le bautizamos Pascua Dolorosa El dolor el miedo la muerte quiso abrazar a esta comunidad pero no hay puas caído ahorita Coña y mis abuelos que van a apes ya es una no hay puas caído porque ni el monstruo y que tortura muerte de los no hay puas Gracias.